Están en la Plaza San Martín, concientizando a la gente. Ceci, buen día. Sí, buenos días. Hoy, como todos los años, los 9 de noviembre, venimos a hacer promoción, concientización de lo que es la donación voluntaria, habitual y altruista de sangre. Así que, junto con la profe Anelía y las chicas de cuarto año de la escuela parroquial, estamos promocionando la importancia de la donación, así que acá estamos. Es importante concientizar a la juventud, porque a la gente grande por ahí le cuesta más donar sangre, no sé por qué, pero la juventud tiene que aprender a donar. Claro, sí, sí, nosotros de una generación somos de los donantes de reposición, pero ya hace varios años que se está trabajando mucho sobre lo que es la donación voluntaria, habitual y altruista, que eso da una seguridad mayor en las transfusiones que uno realiza. Así que, invitamos a los que quieran participar o ir por el hospital a donar sangre voluntariamente. ¿Desde qué edad se puede donar? Desde los 16 a los 65 años pueden donar sangre, gozando de buena salud, no habiendo tenido piercing, cirugías, o cosas que ya las podemos charlar cuando a alguien le interesa, y pesar más de 50 kilos, que eso es importante. Si son chicos de 16, por ahí eso es importante. Yo tuve hepatitis hace muchos años, ¿se puede donar sangre? La hepatitis es un mito que hay que sacárselo un poquito de la cabeza, está bueno que me hayas preguntado eso, porque la hepatitis que uno tiene cuando es chico, no tiene nada que ver con lo que es la que se transmite a través de la sangre. Es la hepatitis A lo que se tiene generalmente cuando uno es chico, y eso no impide nada en la donación. Está bien. Le pasamos el micrófono a la... Hay que concientizar a la gente, lo que hablábamos recién. A la gente grande, ¿qué hay que decirle para que done sangre? A la gente grande hay que decirle que la sangre no sirve de nada tenerla en el cuerpo cuando un familiar tiene algún accidente, o cualquier patología que tenga que requiere una transfusión. Es importante que vengan a donar al servicio, es importante que el servicio tenga un buen stock de sangre para poder actuar frente a las emergencias, emergencias de fin de semana, emergencias de algún problema de salud. Nada, sáquense de la cabeza el tener la sangre en el cuerpo o esperar a que pase algo para venir a donar. No, el servicio los necesita, el hospital los necesita, la comunidad los necesita. Los invitamos a donar. Aprovecho a recalcar los requisitos de tener entre 16 y 65 años, gozar de buena salud, no haber tenido piercing ni cirugías ni tatuaje en los últimos 12 meses. Hay cosas que se pueden consultar, por ejemplo, donar tomando levotiroxina no habría ningún problema, no sé, sáquense todas las dudas. Tenemos medios de comunicación como Facebook, Instagram o el teléfono fijo al cual pueden consultar sus dudas. Atendemos con turno, de lunes a viernes, de 8 y media a 10 de la mañana. Nada, eso. ¿Y era la que faltaba? Donar vida en vida, como siempre decimos. Donar sangre es donar vida en vida, es un tejido renovable, por más que uno dice, bueno, cuánto cuesta recuperarme, día a día nuestro propio cuerpo va degradando glóbulos rojos que ya no sirven, no cumple su función. Y donar sangre es donar vida en vida. Gracias. A ustedes como siempre.